Buenas tardes para todos los guajalupanos, hoy nos encontramos dando los agradecimientos a todos ustedes por la participación masiva que tuvieron el pasado viernes dentro de la Estrategia Quinto Viernes, en esta ocasión hicimos un convenio con empresas públicas y decidimos participar en conjunto para incentivar en todos los niños y niñas y jóvenes de nuestro municipio que se empoderen de todo lo que tiene que ver con la problemática ambiental que actualmente existe, tuvimos unos trailers, unas presentaciones de Empuc, del trabajo que ellos están realizando, de la caminata, el recorrido que hicieron hacia el nacimiento de la Quebrada Villaviciosa, fue muy bonito que todos los guajalupanos vieran de primera mano todo el trabajo que empresas públicas están realizando, aparte de eso que la vinculación que tienen con la estrategia Quinto Viernes ha sido muy grande, ha sido una propuesta excelente, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de regalarle 10 árboles a 10 niños y jóvenes que participaron, que vieron la película y que dijeron cuál era la problemática y que deciden apostarle al cambio y a mejorar el medio ambiente en Guadalupe. Ellos a partir del viernes entraron en un concurso que Empresas Públicas, Personería Municipal y Alcaldía Municipal les patrocina y consiste en que el niño que en diciembre mejor tenga cuidado su árbol, entonces se le va a entregar una bicicleta como premio para motivar e incentivar a todos los niños y adolescentes y jóvenes de nuestro municipio para que empiecen a cuidar el medio ambiente acá en Guadalupe. Entonces todos los niños que el pasado viernes y jóvenes que el pasado viernes recibieron sus árboles, por favor acérquense a la personería para que registren su nombre, su número telefónico y el lugar donde van a plantar ese árbol, para de esta manera nosotros poderles hacer el seguimiento y que participen en este concurso que con mucho orgullo y con mucho esfuerzo estamos realizando desde la estrategia Quien Dijo Viernes. Muchas gracias.